¡Cántale güey! ¡Cántale güey! ¡Cántale güey! ¡Cántale güey! ¡Cántale güey! Escuchame ¡Vamos! f inflammation Hey! ¡Cántale güey! No llora, no llora, sé que tendrás la noche. Llorar y llorar, llorar y llorar. No dirás que no me quisiste. No me siquiera lo recono, ni respeto, pensado. No soy el sol, no soy el sol, no soy el sol. No soy el sol de mi solo. No soy el sol de mi solo. Live it! Cántale wey Escucha wey Vamos Cántale wey Cántale wey Cántale wey Cántale wey Cántale wey Cántale wey